¡Hello, hellocito! Hoy te quiero hablar acerca del consumo del alcohol y la pérdida de grasa. Puede ser que tengas muchas dudas acerca del tema o no sepas cómo funciona el alcohol en tu cuerpo y cuando tú quieres lograr una meta como pérdida de grasa corporal, necesitas hacer ciertas cosas y entre esas cosas está eliminar el consumo del alcohol. Y probablemente ahorita en tu cabeza solo hubo un estallido. Para que vayas comprendiendo poco a poco cómo afecta el alcohol en nuestro cuerpo y por qué no nos permite bajar nuestros niveles de grasa corporal, te lo voy a explicar de una manera muy fácil de entender. Primero te voy a hablar un poco de las calorías. El cuerpo necesita calorías para vivir. Las calorías son necesarias para el cuerpo. Pero hay calorías vacías y calorías que nos aportan nutrientes. Entonces, en el listado de las calorías vacías están las golosinas, la comida chatarra, las cosas enfundadas, el alcohol. Y solo hago un pequeño paréntesis. Dentro de las varias opciones de alcohol hay el vino. El vino tiene un ingrediente que se llama resverastrol que es un alto antioxidante. Pero debemos de admitir que nadie toma el vino por el resverastrol ni el antioxidante. Si quieres tener los beneficios de este potente antioxidante, es mejor que los consumas a través de suplementos. Ya que para poder tener los beneficios del resverastrol, necesitarías consumir grandes cantidades de vino. Y ahí digamos que perdemos el objetivo. Todos estos tipos de alimentos no nos aportan nutrientes, nos aportan calorías vacías. Y tenemos los alimentos que sí nos aportan nutrientes, que serían los alimentos naturales o los alimentos que se preparan en casa. Entonces, dentro de estas calorías, el cuerpo necesita calorías. La diferencia entre el primer grupo y el segundo grupo es que el segundo grupo sí le va a aportar las calorías necesarias a tu cuerpo para que pueda desarrollarse bien y sobrevivir. Y las calorías vacías, que no te aportan nada, colaboran a que tu cuerpo pueda almacenar más grasa y eso es lo que no quieres tener. En esta parte quiero hacer un paréntesis. Es importante que tú tengas un equilibrio. Un equilibrio porque los extremos no son buenos. Ni ir al extremo de lo saludable, ni ir al extremo de las cosas que no sirven a tu cuerpo. En el equilibrio está el secreto. Si tú cuidas tu alimentación un 80 o un 90% de la semana y un 20% lo dejas para el relax. Entonces, ese 20% de las cosas que no te aportan nada para tu cuerpo lo puedes dejar justamente en el grupo de alimentos de calorías vacías. Las que no te aportan nada pero te dan mucha alegría. Entonces, volviendo al tema de las calorías vacías. Las calorías vacías, al no aportarte ningún tipo de nutrientes, no le están haciendo ningún beneficio a tu cuerpo. Sin embargo, sí están haciendo una sumatoria de calorías. Estas calorías se acumulan en tu cuerpo como grasa porque las calorías son energía para tu cuerpo. Y cuando hay un exceso de calorías, el cuerpo almacena estas calorías como depósitos de grasa. Bien, ahora vamos a la segunda parte. Esta palabra probablemente haga que tus oídos estallen y no quieras escucharme más, pero es importante que lo sepas. El alcohol es una toxina para el cuerpo. Entonces, cada vez que tú ingieres alcohol, realmente el cuerpo se está intoxicando. Cuando tú excedes las cantidades razonables de alcohol, el cuerpo al siguiente día puede demorarse hasta tres días, dependiendo de cuánto alcohol ingeriste, en liberar todas estas toxinas de tu cuerpo. Por eso es que al siguiente día te sientes tan mal, tu cuerpo no solamente está intoxicado, sino además deshidratado. Y dependiendo de cuánto alcohol ingeriste, al cuerpo le va a tomar entre dos hasta tres días en liberar este alcohol del cuerpo. Muchas veces las personas piensan que al siguiente día, si se ponen a hacer ejercicios, ya está solucionado el tema de las calorías y no es así. Porque cuando tú has ingerido demasiadas cantidades de alcohol, el cuerpo realmente está tratando de eliminar esta toxina del cuerpo y su función principal no está centrada en la eliminación de grasa. Más bien tu cuerpo está teniendo una sobrecarga de trabajo, ya que por un lado está tratando de eliminar esta toxina del cuerpo y tú por otro lado estás dándole mucha carga con el ejercicio, lo que se hace un poco contraproducente. Lo ideal sería que después de una buena resaca descanses, que tu cuerpo logre recuperarse y se desintoxique. Es importante que te hidrates mucho si es que tú sabes y eres consciente de que tuviste un exceso en el consumo del alcohol. Entonces, explicándote estos primeros dos puntos, que el alcohol solo te aporta calorías vacías y además es una toxina. Cuando tú estás en un plan de pérdida de grasa, este exceso de calorías no permite que tú logres bajar tus niveles de grasa corporal. Sumado a que tienes una intoxicación en tu cuerpo, tampoco va a ayudar a que tu cuerpo sea una máquina eficiente en quemar grasa debido a que tu cuerpo está tratando de desintoxicarse. Y para que lo entiendas un poquito más fácil, si tú tuviste una fiesta y te pasaste de copas un día sábado, por darte un ejemplo, el domingo estuviste descansando y tú dices, ok, el lunes voy a entrenar. Resulta que esa intoxicación que tuviste la noche del sábado, tu cuerpo va a estar tratando de eliminar no solamente las toxinas, sino es que tienes un exceso de calorías que probablemente te demore entre dos a tres días para poder, primero, quemar todas esas calorías y segundo, que tu cuerpo esté totalmente recuperado para poder eliminar grasa. Lo que quiere decir que probablemente recién tu día miércoles de entrenamiento sería tu inicio de semana. Y muchas personas confunden que con el hecho de hacer ejercicios ya está todo solucionado. Y te repito, cuando tienes un plan en donde quieres perder grasa, sí te recomiendo que trates de evitar las bebidas alcohólicas. Tienes que hacer algo diferente a lo que estás haciendo actualmente porque por algo no estás bajando tus niveles de grasa. No solamente es la alimentación, sino es que tienes que tener en cuenta el consumo de alcohol. Y aquí no estoy hablando específicamente de los extremos. Estoy hablando cuando quieres perder niveles de grasa corporal. Si tienes un objetivo puntual y dices, ok, yo quiero de aquí a un mes lograr bajar mis niveles de grasa corporal. Entonces, vas a hacer un plan de alimentación que sea sano, que sea equilibrado. Además, eliminar los postres y azúcares que eleven mucho tus niveles de azúcar en la sangre porque esto no colabora a la pérdida de grasa. Y además, tratar de evitar en lo posible el consumo de alcohol. Cuando tú logras esto, tu cuerpo hormonalmente va a estar equilibrado. Además, los niveles de azúcar en la sangre no están elevados y esto va a permitir que tu cuerpo realmente pueda quemar grasa. Ahora, si tu caso es mantenimiento, tú haces tus ejercicios, te cuidas en tu alimentación, estás contenta con los resultados que tienes. Pero, te quieres tomar un traguito el fin de semana, no hay problema. Porque como te expliqué hace un momento, no hay que ser extremista. Puedes tomarte una o dos copitas. No hay ningún problema siempre y cuando no hayan excesos. Estas recomendaciones que te voy a dar te van a servir para tener un plan bien estructurado y no elevar demasiado tus niveles de grasa corporal. Primero, debes ser mayor de edad porque el alcohol es solo para mayores de edad. Cuando llegue tu edad, podrás tomar alcohol, pero mientras seas menor de edad, cero, polito, cero. Entonces, si tú ya vas a tener un evento en donde sabes que van a haber bebidas alcohólicas o que tú quieres tomarte alguna bebida alcohólica, lo primero que te recomiendo es que ese día que vayas a tener el evento, hagas ejercicios. Haz ejercicios intensos, haz ejercicios con pesas, quema muchas calorías en ese entrenamiento. La siguiente recomendación es que ese día tienes que hidratarte un poquito más de lo habitual porque el alcohol te va a deshidratar. Respecto a la comida, ese día es mejor que elijas proteínas y muchas ensaladas. No panes, no pastas, no harinas. Para que esto no incremente el azúcar en tu sangre porque recuerda que en la noche vas a tomarte tus traguitos. Lo ideal es que trates de evitar los piqueos porque en los piqueos también hay calorías vacías. Y recuerda que esa noche se las vas a dedicar a tus coctelitos. La otra recomendación es que trates de no excederte de dos copas. Probablemente me digas, pero solo dos. Sí, tampoco se trata de excesos. ¿Quieres disfrutar? Puedes disfrutar. Pero ya si pasas de dos o tres copas, probablemente eso ya se convierta en algo en donde no tengas control. Si tu opción van a ser cocteles, no elijas los que se mezclan con bebidas que tengan azúcar o leches condensadas o colas o agua tónica. Es preferible que elijas cocteles que se puedan mezclar con agua, con agua mineral, con el jugo de limón que no tenga azúcar o con cualquier tipo de bebidas que no contengan azúcar. Y si efectivamente no tuviste un exceso, disfrutaste de tu noche, te tomaste tus dos copitas de vino, comiste la comida que te ofrecieron, disfrútala. Al siguiente día puedes hacer algo de entrenamiento para quemar algo de calorías. Porque como te explicaba, la vida no se trata de ser extremista, de decir solo como sano o solo como mal. También es muy común que las personas que nos cuidamos seamos criticadas o nos juzguen cada una de las cosas que comemos. Y eso tampoco es correcto. Porque el equilibrio, como te repito, no está en ser extremista. Se trata de cuidarte la mayor cantidad de días de tu semana y dejar uno o dos días para el relax. Si aún no te has suscrito a mi canal, puedes darle clic ahí para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video nuevo. Si te ha gustado este video, puedes darle un like. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en la cajita de comentarios y puedo hacer otro video respecto a la duda que tengas. Y si crees que este video le puede servir a alguien, compártelo. Mi nombre es Melanie Martillo y nos vemos en otro video. Gracias.